lo que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4256 de Super Astro Sol para hoy jueves 26 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo muy atento es el número ganador, es el 3, 1, 3, 8, el signo Virgo, verificamos el resultado, 3, 1, 3, 8, signo Virgo, 31, 38, signo Virgo. Delegada, por favor me confirme si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a los ganadores y consulten los resultados en nuestra página web.